El Tribunal Electoral Departamental en Santa Cruz ha dado a conocer ya los datos oficiales en donde ha remarcado la participación de 87.000 personas en este sufragio del fin de semana, esto correspondiendo a un 20% de lo que significa el padrón total de los militantes. A esta hora de la mañana, como pueden observar, ya se está recopilando todo el material electoral que se ha utilizado en estas primarias. Además de ello, se ha informado acerca de los resultados finales que se han obtenido en estas elecciones. También tendremos repercusiones sobre algunas declaraciones y críticas que han tenido tanto opositores como el gobierno con respecto a estas primarias y la participación. Todos los detalles los tendremos hoy en Noticieros al Día de Bolivisión, segunda edición.